Desactivando bombas Son lupticas Hay que desactivar bombas Uno tiene un manual Que dice como desactivar la bomba Y el otro tiene la bomba Entonces hay que comunicarse de manera rara Porque sin ver el manual es muy difícil O sea, ya te vas a dar cuenta Pero es muy divertido Ahora vengo, voy a servir un bolso de copa Ahora vengo, voy a agarrar copa ¿Tú qué piensas? ¿Quién le va a cargar el stream? Mientras se va, boludia Voy al baño, bueno voy a abrir el jueguito De esa mientras, a ver ¿Me cortó? ¿Qué onda? ¿Por qué cada vez que vas al baño Volvés todo acelerado? No, porque Nada que ver, eh Estás insinuando algo que no da Ni ahí Porque yo tengo otro perfil ¿Viste? Yo soy stream más para Para gente más grande Yo no estoy en esa, ¿Viste? No me gusta el camino fácil Soy un tipo grande Pero por qué hablo, estaba acelerado Tomé merca en el baño Tomé cocaína Me metí cocaína por mis orificios nasales Hasta el fondo Estoy entrando Bueno, bombas Y tenemos un tiempo Vos me tenés que decir qué tenés en la bomba Y yo le tengo que decir cómo desactivarla ¿Entendés? Pará, pará que ripió la cámara Bueno, estoy Cinco minutos Tengo un cable azul arriba Un cable negro en el medio Cables, cables, cables Cables, cables Y dos cables Cables, sí, cables Vamos, ok Que no te explote, boludo En el caso de cables ¿Cuántos cables tenés? Tengo uno azul, uno negro y dos rojos O sea que tenés cuatro Sí, imbécil Si hay más de un cable rojo Y el último dígito Del número serial es impar Corta el último cable rojo ¿Cuál es el número serial? Da vuelta la bomba Tienes que dar un número serial Es impar Corta un cable rojo Cortá el último cable rojo Listo Estamos adentro De lo contrario, de lo contrario Bueno, ese ya está bien Sí, sí, sí Ya está Listo, ¿qué más tenés? Tengo abajo A la derecha Tengo una estrella Un simbolito como de unas tetas Y una Q y una A Ok, ok, ok Es un teclado, dice No estoy seguro que estoy saliendo Pero sospecho que tiene algo que ver con tu Solo una columna debajo Tiene todos los cuatro símbolos del teclado Presiona los cuatro botones Ok, ¿qué me dijiste que hay entonces? Una estrella, unas tetas, una A y una Q Dame un segundo, dame un segundo Una estrella Sí Ok, unas tetas Una A y una Q No es una A, pero parece una A ¿Las tetas están ricas, las tetas? Sí, totalmente Una A y una Q La Q está La A es La A tiene como un palito arriba, ¿no? Exactamente, medio griego O si tuvieron siete arriba Sí Entonces, primero toca las tetas Perfecto He tocado las tetas Después toca la Q Listo Después toca la A Sí Después la estrella Listo Listo, otro módulo ¿Cómo? ¿Toco? ¿No hay más? ¿Ya tocaste primero, segundo, tercero y cuarto? ¿Cómo primero, segundo, tercero y cuarto? ¿De qué hablas? Tocaste primero las tetas Después la Q Después la A Sí, boludo Y ya salí impecable Puedo tocar mantener Ahora otro módulo No sé qué otra cosa tenés Los cables, las tetas ¿Qué más? Ya está No hay más No hay más Ganamos ¿En serio? Somos buenísimos Tendríamos que laburar de esto No sé qué mierda hace la federal Segunda bomba Muy fácil Pero no querés hacerlo vos No, no, dale, dale Yo te ayudo Sección 2 Lo básico Dice 2.1 2.2 2.3 2.4 ¿Cuál vamos? Ah, qué sé yo Podemos desactivar cualquier cosa Bueno 2.1 Con lo bien que estamos jugando Podemos desactivar cualquier pelotudeza A esta altura Realmente es muy fácil Esta pantalla es solo para tus ojos No tiene permitido No gané de pedo nada papá Era obvio que no tenía más módulos Listo ¿Estás? Sí, estoy ¿Pero vos estás seguro? Te digo cuántos cables hay En esta hay cables colores Como un simón dice Y símbolos como el otro Vamos con los cables Vamos con los cables No hay tiempo que perder Vamos con los cables Por favor, Martín Por favor Concentrate ¿Cuántos cables? Tengo cuatro cables azules Un cable amarillo Y un cable blanco Parece Es la colorimetría De la camiseta de boca ¿El último dígito Del número serial es impar? Sí ¿En serio? Sí Bueno, cortá el último cable rojo No tengo rojos Tarado Tengo azules Amarillos y blancos ¿El último cable es amarillo Y no hay cables rojos? No El último cable es blanco Ok ¿Hay exactamente un solo cable azul? No Ok ¿Hay más de un cable amarillo? No Dale Bueno, cortá el segundo cable ¿El segundo? El segundo, sí No Error ¿Cómo que error? Error Me dice ¿El último dígito del número serial es impar? No, me dijiste Sí, es impar Es impar La concha de tu madre Lo primero que te dije me dijiste que no Ah, pero tenías que cortar el último cable rojo No hay cable rojo No hay cable rojo Ok De lo contrario Si el último cable es amarillo Y no hay cable rojo No es amarillo Tarado Tarado Estúpido Ok, de lo contrario Hay exactamente un solo cable azul No No Ok, de lo contrario Si hay más de un cable amarillo No ¿Hay más de un cable amarillo? No No Y bueno, entonces Si no hay nada de eso Dice que cortes el segundo cable Está mal Salió mal ¿Cuatro cables nada más tenés? No, son uno, dos, tres, cuatro, seis cables Pero modo único Me dijiste que eran cuatro Cuatro azules Tarado Oh, idiota Te pregunté cuántos cables son al principio Me dijiste que eran cuatro Escuchame estúpido Dejá de putearme y decime qué hacer Que nos vamos a morir Tarado de mierda Son la una de la mañana Ok ¿Cables amarillos hay? Sí, uno ¿Hay exactamente un cable amarillo? Sí ¿Y hay más de un cable blanco? No, uno solo blanco Ok ¿No hay cables rojos? No Cortá el último cable Listo, ya está Vamos al Simón dice Que son los colores ¿Es como un rombo con cuatro colores? Sí, azul Verde Amarillo y rojo Uno de los cuatro colores parpadería Usando la tabla correcta debajo Presiona el botón con el color correspondiente El azul El azul parpadea El botón original parpadeará seguido por otro Repite esta secuencia en orden Usando el mapeo de colores La secuencia se alargará por una vez que hayas insertado correctamente Un minuto ¿Cuál está parpadeando? El azul ¿El número serial contiene una vocal? No ¿No? Ok Está parpadeando el azul Sí Bueno Es estúpido Es tarado Destello azul Tocá amarillo No No mataste No mataste hijo de puta Pará Pero no entiendo Boludo ¿Vos no sabés el PDF que tengo yo acá? Yo no soy un técnico en bomba Boludo No entiendo lo que dice esto Escuchame una cosa Está parpadeando el azul Y no hay vocales Esto es como uno de esos juguetes que usaste de niño Donde tenías que conseguir el patrón que aparecía Simón dice Se llama Tarado Comprada en una tienda de un dólar Uno Uno de los cuatro colores parpadeada Usando la tabla correcta de abajo Presiona el botón con el color correspondiente Cuarenta segundos Treinta segundos Ah ok Eh Vale Martín Decime algo Con dos fallos Tocá al verde Nos maté Toqué por las dudas y morimos No entiendo lo que No entiendo No entiendo boludo Nos mataste hijo de mil putas Y si vos me decís que hay cuatro cables en B6 ¿Me estás jodiendo? Nos mataste Vos nos mataste Nos hiciste mierda Creo que Creo que Que tenés que Ok Bueno Te digo cuántos cables tengo Y nos quedamos Hay que seguir Simón dice Dale Decime cuántos cables tenés Pero decime la cantidad de cables que tenés Decime la cantidad La cantidad de cables Seis cables Y el serial Termina en par No No es ni ¿Qué carajo me importa? Bueno ¿En qué termina el serial? En par Es un cero Sería par Es un par Si no hay cables Seriales sin par Ok ¿Hay un solo cable amarillo? No Ok ¿No hay cables rojos? Sí Hay uno Bueno Cortá el cuarto cable Bien Estúpido ¿Ahora? Ahora te digo Tenemos Los simbolitos Tipo una A Una O Con una patita abajo Una N rara Y una H rara En simbolillos Ok Primero la O Con la patita abajo Sí Después la A Sí Después la N Listo Y nos quedan los números Unos números Que no conocíamos Números 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 ¿Cómo se ve El módulo? Es como Hay Una pantallita verde Que tiene un dos Y abajo Cuatro numeritos Tres Dos Uno Cuatro Pantallita verde Que tiene un dos ¿Vos estás seguro Que estás viendo el juego Y no estás mirando Otro monitor Pelotudo? ¿Cómo te puedes Es como una El módulo Se divide en dos Hay un número grande Que es un dos Y abajo Otros numeritos Tres Dos Uno Cuatro Acá está Lo encontré El caso de memoria La memoria Es una cosa frágil Pero también Presiona El botón correcto Para progresar El módulo A la siguiente etapa Completa todas las etapas Para desactivar el módulo Dale Presiona un botón incorrecto Revisando el módulo Vuelve a la etapa uno La posición de los botones Etapa uno Si el monitor es uno El monitor grande ¿Qué dice? Dos Dos Ok Presiona el botón En la segunda posición O sea El segundo botón Bueno De abajo toca el segundo Visto Ya el toqué Ahora ¿Qué tenés ahora el monitor? Cuatro El monitor dice cuatro Ok Otra vez presiona El dos Listo ¿Qué tenés arriba? Tres Presiona el botón En la tercera posición Ahora tengo Uno Presiona el botón En la misma posición Que presionaste En la etapa uno O sea El segundo Listo Ahora tengo Dos Ay La etiqueta ¿De qué hablas flaco? Pará Es re difícil Esto van acá No ¿Te acordás Qué etiqueta Tenías En la etapa dos? ¿Qué etiqueta? ¿De qué hablas? En la etapa dos Nos dio O sea Pará Etiqueta es el número No la posición Viste que tenías cuatro números Abajo Tenía el dos Tenía el dos En la etapa dos Tocá el dos No Hay que hacerlo otra vez entonces El dos Era el dos En la etapa dos Tengo el dos ¿Y cuál tengo que tocar? Pará Estamos otra vez En la etapa uno entonces No Etapa dos Etapa dos Dale ¿Cómo que etapa dos? Ya la resolví Bueno En la etapa dos ¿Qué número tenés arriba? ¿Qué número tenés arriba? El dos Entonces Presiona el botón En la misma posición Que presionaste en la etapa uno O sea El dos ¿Y qué número tenés En esa etiqueta? Ahora tengo tres Antes El dos tenía Hijo de re Mil putas Cincuenta segundos Ok ¿Tenés el tres arriba? Sí Presiona el botón En la tercera posición Listo ¿Qué número tenés? El cuatro Presiona el botón En la misma posición Que presionaste en la etapa dos O sea El dos Y el último El último Tengo Tengo El número uno Y treinta segundos El número uno tengo Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste en la etapa uno Etiqueta Ay ¿Cuál era? ¿Cuál era la etiqueta? Te tenés que acordar Dado el número Gracias Goncho por el host Te quiero mucho R Muy rápido La concha viene de mi puta madre La concha viene de mi madre Bienvenido a toda la gente de Gonchito Estamos desactivando bombas Con el modo Avísame Yo ya estoy Yo ya estoy Bombas 2.1 ¿Cuál va? No 2.2 2.3 2.3 Vamos No sé si era esa igual Pero no Vamos Con huevo Dale Con huevo Lujita Con huevo Hay que ganarlo No Yo soy muy malo Voy eh Dale Hagan predicciones Si se rompe la bomba o no Te digo cuántos cables hay 1,2,3,4,5 5 cables 5 cables Ok Si ¿Sería limpar el último dígito? Eh Par Par Ok Eh ¿Hay exactamente un cable rojo? Si ¿Hay más de un cable amarillo? No Ok Eh ¿No hay cables negros? No Cortá el segundo cable Listo Vamos a los otros cables Tengo Tengo otro de 3 cables 2 cables negros y uno rojo 2 cables negros y uno rojo Si 3 cables Si Solamente 3 El último cable es blanco o no No Eh Cable azul no hay No Cortá el último cable Listo Entonces vamos a A los números que no nos salen nunca Lo que es de Etapas Tengo El de Que parece un Gameboy Si dale 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 Tengo 4 en la pantallita El primero es un 4 Presioná el botón en la cuarta posición Y acordate que etiqueta tiene Listo Listo Ahora tengo un 3 Primera posición Listo Tres Tengo un 3 Tercera posición El que presionaste en la etapa 2 En la posición de la etapa 2 Era el 3 Era el 3 Era el 3 La posición era el La posición de la etapa 2 fue el 3 Ok Presioná el 3 Y R No 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 Tengo 3 Presioná el botón de la tercera posición Listo Tengo un 2 El botón en la etapa 2 El botón en la misma posición que la etapa 1 Eh A ver yo me acuerdo Yo te lo había leído Era La primera La primera fue en la tercera El que te decía la Tres Tres también Tres también Y la última Tengo un 3 Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste en la etapa anterior O sea La etiqueta de la etapa anterior O sea El número que presionaste en la etapa La de recién El número de recién Si ya sé amigo No me acuerdo ¿No te acordás el número de recién? No Creo que era 4 ¿Intentás? Si ya está Dos Ok ok Otro módulo Dale Tengo un laberinto 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 Un triangulito rojo Que se mueve En círculos Ok 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 Eh Encuentra el laberinto Que vencía con las marcas circulares El desactivador Debe dirigir la luz blanca Del triángulo rojo Uh ¿Cómo ¿Cómo lo tenés? Tengo dos Como dos rulemanes verdes Y Una Un triangulito rojo Y un cuadradito blanco Tengo Encuentra el laberinto Que vencía con las marcas circulares El desactivador Debe dirigir la luz blanca Al triángulo rojo Usando los botones 50 segundos No puse las líneas Mostradas En el laberinto Estas líneas son invisibles En la bomba 50 segundos Ok ¿Cómo tenés los No es imposible 50 segundos ¿Cómo tenés los rulemanes? Tengo dos verdes ¿Dónde están los verdes? Arriba y abajo Pero Fila columna La segunda Segunda ¿Segunda qué? La segunda Viniendo de la De la Izquierda a la derecha Uno arriba de todo Y uno abajo de todo Bueno Reiniciá la bomba Porque es imposible ¿Pero qué tengo que tocar? Nada Tenés que hacer un laberinto Y yo te lo tengo que guiar Pero en 50 segundos Imposible No Me salió Me salió Me salió Me salió amigo Me salió Te juro por Dios Toqué dos clics Y me salió ¿Y desactivaste la bomba? Sí boludo No hay chance Seguro genio Amigo no sabes Lo que acaba de pasar Tengo que ver Tengo que ver Tu voz boludo No lo puedo creer No lo sabes Toqué dos al azar Y salió No lo puedo creer Amigo fue increíble No lo puedo creer No lo voy a pedir a Manu ¿Por qué mierda No nos están llamando A nosotros Estos desactivados de bomba? Son unos estúpidos De mierda Realmente No amigo Fue increíble Te juro Lo estoy viendo A ver Ay no lo llevo a ver Pero bueno Somos mejores Que los pelotudos Que desactivan bomba No sabes lo que fue Voy yo Dale Voy yo Voy yo Se inhala los 30 Total Estoy Tres minutos tengo Dale Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis cables Ok El último dígito Es impar Eh Si No hay cables amarillos Si Tengo cables amarillos Eh ¿Hay un solo cable amarillo? No Dos Eh ¿No hay cables rojos? Si Tengo dos Bueno Cortar Cuarto cable Listo Vamos a Los módulos Tengo un dos Ok ¿Y cómo los módulos? Ah La memoria Si Botón en segunda posición Acordate la etiqueta Tengo el dos Botón en segunda posición Listo ¿Tenés un dos? Tengo un tres Botón en primera posición Listo Tengo un tres Botón en tercera posición Cuatro Misma posición que tapa dos Me equivoqué Tengo un cuatro Dios Cuarta posición Listo Dos Otra vez cuarta posición Cuatro Botón con la etiqueta cuatro Listo Tengo un cuatro Cuarta posición Y tengo un tres Etiqueta que presionaste en la anterior La etiqueta de recién Uno Dale Le pegué ¿Qué va? Tengo el laberinto Rápidamente te digo Es la columna cuatro Tengo Cosos verdes En la columna tres Y la columna cuatro En la fila Sería En la fila uno Y en la fila Estoy 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 Decime dónde estás vos Estoy En la segunda columna En la segunda fila Segunda columna Segunda fila Ok ¿Dónde tienen que ir? Para abajo Para abajo ¿Cuánto abajo? ¿Cuánto abajo? Todo para abajo Tengo que ir ¿Bien abajo? Sí Ok ¿Izquierda? Sí Dale Abajo, 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 abajo Y derecha O sea Todo para abajo Y una derecha ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Sí! Amigo La rompimos en esa Gato ¡Oh terrible boludo! La rompimos en esa A casa puntitos Bien ahí Muy buena Estuvo esta Esa estuvo Nessie Gato Encima el laberinto Lo hicimos muy rápido Boludo Nos entendimos al toque Ay Dios ¿Por nueve segundos fue? Sí Nueve treinta y tres Bueno Andá el manual Andá el manual Bueno estúpido Voy a la mierda Tengo Tengo tres cables No, no, no No pero A ver Decime Decime cuántos cables tenés Decime cuántos cables tenés Ahora se lo hiciste Andate Escúchame Fíjate ahí Si la palabra es La recalcada concha De tu puta madre Que tiene Toda mi pija Dentro de su ano Y está completamente Abierta Tenés que tocar El botón rojo Mi loco ¿Botón rojo? Botón rojo Fíjate el botón rojo No, no, no La palabra es A Luquitas se lo coge Roberto A Luquitas se lo coge Roberto Fíjate si en el serial Hay un dibujo de una huasca Fíjate si hay un dibujo de una huasca Es que te Los dibujitos Los dibujitos Los dibujitos Sí Pija Horto Horto en la pija Pija en el orto La mamá de Luquitas tragando semen Huasca en la cara de Saina ¿Cuál va primero? Huasca en la cara de Saina Huasca en la cara de Saina Huasca en la cara de Saina Va Listo Perfecto Escuchame El número de serie es Es par o impar El número de serie es 374 Goncho punto Fíjate si la mamá del demente Tiene el cable rojo en el centro de la concha Fíjate eso Lo tiene ahí Sí Entonces corta el cuarto El cuarto cable Ahí va Listo Perfecto Ok, el de las palabras Sí El de las palabras Mamá me Me estoy cogiendo una enfermera Perfecto Segunda columna a la izquierda Segunda columna a la izquierda Tengo Perfecto Sí Ahí Dale click Dale click Llega ahí Perfecto Desactivamos Desactivamos la bomba Dale Dale Felicitaciones Che Hubiese estado genial Hacerlo todo Sin la ofensa final A mi pareja Porque yo no puedo subir esto ahora Censuralo Y seguramente lo censure Bueno, chau tarado Adate al carajo Pámalo dos huevos y la pija boludo Chau tarado Bueno, chau tarado Pues bueno miralo Chau tarado Pámalo dos huevos y la pija boludo итесь con su Pámalo dos huevos y la pija boludo y la pija boludo Vasavo Gracias.